No sé qué tienen las flores ni llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando ¡Papá y mamá! No, no sé qué tienen las flores ni llorando Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Somebody scream! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer un lugar para el mundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una canción ¡Helio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Let's get motherfucking live Mexico! ¡Gracias! ¡ kot de club! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, ben ya Querida ¿Quién se vio? Solo yo creo Tod' usted Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh, ben ya gorda Querida, hazlo con quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy subiendo, oh, ven a mí que estoy subiendo. ¡SQ! 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 ¡SQ!